Bien, está bien, así que no tenéis plan de negocios, ni experiencia, ni local. No, bien, bien, está bien, está bien. Tenéis ganas e ilusión y eso es fundamental para comenzar una startup. ¿Qué es una startup? ¿De dónde nace como estas ganas de contar esta historia con estos personajes al centro, tomando en cuenta justo este escenario que me planteas? Pues me parecía muy injusto, Gonzalo, que no se hablara en España del millón y medio de personas que estaban siendo expulsados de su trabajo. No te hablo de gente de 50 años, te estoy hablando de gente incluso de 45 años. Yo viví de cerca situaciones de padres de amigos míos y de familiares, ¿no? Que se vieron completamente fuera de sus empresas después de llevar toda una vida trabajando y que no podían acceder al mercado laboral, ¿no? Y que se vieron en la necesidad de autoemplearse, de emprender algo. No porque tuviesen el sueño de crear el próximo Facebook, como te puedes imaginar, sino porque simplemente tenían que seguir alimentando a su familia. Y se hablaba mucho en España de la gente joven que con 23 años tienes dos másteres o tres carreras y te tenías que ir fuera de España porque no había trabajo, pero se hablaba muy poco de ese millón y medio de personas, ¿no? Y yo pensé, el cine, por supuesto, tiene una misión de entretenimiento, pero también debe traer a la sociedad cosas para removernos, ¿no? Y replantearnos qué cosas estamos haciendo bien y qué no estamos haciendo bien. Es que conocer hasta el más mínimo detalle acerca del servicio que vais a ofrecer. Los juguetes que más les gustan, las camas donde mejor se duerme... Nadie, absolutamente nadie en este país puede saber más de guarderías que vosotros. ¡Somos abuelos! Bueno, me parecía interesante hablar de emprendimientos de otra óptica, ¿no? Porque estamos... parece que si a día de hoy no tienes una startup, no eres nadie. Tienes que tener un proyecto empresarial, ¿no? Y que sea de internet y una app y tal. Y me parecía bonito plantear un emprendimiento que no fueran jóvenes, sino mayores, y un emprendimiento que no fuera tecnológico, sino algo tan sencillo como una guardería. Porque también es otra de las realidades que pasa aquí en España, ¿no? Que son los abuelos y las abuelas en este país los que realmente hacen la conciliación familiar posible. Gracias a que los abuelos cuidan a los nietos, podemos ir a trabajar, ¿no? La gente joven. Porque, bueno, llevar a unos niños a la guardería cuesta dinero, cuesta tiempo, ¿no? Y también era un homenaje a la figura del abuelo. Yo creo que... no sé, esto ya es muy personal, ¿no? Pero yo tengo amigos que le preguntan por su padre o su madre y el sentimiento no es inequívoco de amor. Sin embargo, si tú le preguntas por sus abuelos, rápidamente, generalmente, sale... A lo mejor por una cuestión de probabilidad que tienen cuatro o han podido conocer a cuatro. Pero se genera como una ternura hacia la figura del abuelo muy importante. Y quería ponerlos en el centro de esta historia. Necesito trabajar y puedo trabajar. La única forma de conseguirlo es creando mi propio negocio.